¿Qué es el cáncer de ovario en estadio 2? El cáncer de ovario en etapa 2 se clasifica como un cáncer que se diseminó a través de la pelvis de una mujer desde los ovarios. Por ejemplo, un paciente con cáncer de ovario en estadio 2 podría tener células malignas en el útero. Esta etapa del cáncer de ovario generalmente comienza en los ovarios externos, aunque algunas mujeres tienen tumores malignos dentro de los tejidos ováricos. El cáncer de ovario en etapa 2 es tratable y está a dos etapas del tipo de cáncer de ovario más grave. Muchos cánceres de ovario en estadio 2 consisten en tumores epiteliales. Estos tumores crecen en el exterior de los ovarios y se multiplican rápidamente. Otros tipos de cáncer de ovario comienzan a partir de los tejidos del huevo, pero generalmente son menos comunes. Las mujeres tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de ovario si tienen antecedentes familiares de cáncer. Después de que las células cancerosas se han diseminado por toda la pelvis, el cáncer de ovario generalmente es más difícil de tratar. El cáncer de ovario en etapa 1 generalmente no es tan difícil de curar, porque las células están confinadas a los ovarios. Algunas mujeres no reciben un diagnóstico hasta que alcanzan la etapa 2, cuando los síntomas a veces son más frecuentes. Los síntomas pueden incluir dolor abdominal persistente, náuseas frecuentes, aumento de la micción y dolor de espalda baja. No todas las mujeres experimentan los mismos síntomas, y algunas pueden ser más graves que otras. Los síntomas generalmente son diagnosticados por un ginecólogo con tres tipos de pruebas. Estos incluyen un ultrasonido pélvico, un examen físico y un análisis de sangre, que busca específicamente las células del cáncer de ovario. A veces hay una idea errónea de que una prueba de papanicolaou puede detectar el cáncer de ovario, las pruebas de papanicolaou detectan el cáncer cervical. El cáncer de ovario se puede detectar temprano prestando atención a los síntomas inusuales dentro del área pélvica. Este tipo de cáncer generalmente se trata con una combinación de cirugía y quimioterapia. Los ovarios, el útero, los ganglios linfáticos y las trompas de falopio de un paciente generalmente se extraen durante la etapa 2. Como medida de precaución, el oncólogo puede recomendar la quimioterapia como una forma de destruir cualquier célula cancerosa que pudiera haber quedado después de la cirugía. La etapa 2 es la segunda fase del cáncer de ovario. Durante la etapa 3 del cáncer de ovario, las células malignas se diseminan fuera de la pelvis y a través de los ganglios linfáticos abdominales. La etapa 4 se clasifica como células de cáncer de ovario que se extienden a los órganos principales. El cáncer de ovario que se encuentra en la etapa 2 es extremadamente peligroso, pero las posibilidades de supervivencia para las mujeres que tienen cáncer de ovario en la etapa 2 son mejores que las que tienen cáncer de ovario en las etapas 3 o 4. Algunos estudios sugieren que tener hijos o tomar anticonceptivos orales en algún momento durante la vida de una mujer podría reducir su riesgo de desarrollar cáncer de ovario.